Omageek viajó a Mónaco para conocer el futuro de los televisores inteligentes. Así es, bienvenidos. Este año los televisores inteligentes, después de otros seis, podríamos decir que merecerán llamar a los inteligentes. Compañías como LG o Samsung hicieron un importante cambio en ellos, incluyendo nuevos sistemas operativos que buscan mejorar los contenidos, la conectividad con otros equipos como un celular, la tableta e incluso tu lavadora o refrigerador y hacerlas más fáciles y rápidas en su uso diario. En el caso específico de Samsung, a Chile llegarán este año y antes de la Copa América, los nuevos televisores con tecnología SUHD y sistema operativo Tizen. Estos cuentan con 2.5 veces más de brillo y un mejor algoritmo para agrandar contenidos que no son de ultra alta definición, por ejemplo cuando ves un DVD o la televisión estándar. Otro punto interesante es que traerán una aplicación de fútbol para ver videos y recibir información de tu equipo favorito y otra fiesta, para reproducir música desde un móvil o crear listas de canciones. Si te gustan los videojuegos, Samsung llegó a un acuerdo con Playcast para hacer streaming de videojuegos solo con tu televisor, sin la necesidad de una consola. En el 2013, Eric Tembley presentó un prototipo de unos lentes de contacto con películas inteligentes. Ahora, una nueva versión con solo 1,55 milímetros de espesor tiene un telescopio finísimo que es activado solo por los guiños. Con esto podrías tener literalmente un zoom en tus ojos con solo guiñar con uno y con el otro lo desactivas. Con este lente podrías amplificar los objetos unas 2.8 veces su tamaño. El beneficio principal de estos lentes de contacto sería para quienes tienen poca visión y degeneración macular. Lube Huber de la Universidad Veterinaria de Viena, en Austria, dice que los perros son capaces de distinguir nuestras expresiones. Con esto, Huber quiere decir que los mejores amigos del hombre pueden saber cuando un rostro humano está sonriendo y lo entiende como algo positivo, así como ven un rostro de enojo como algo negativo. Sea una persona cercana o alguien que no represente su círculo cercano. Para corroborar esto, a distintos perros se les mostraron solo la parte superior de rostros humanos alegres o enojados y así sacar sus conclusiones. Pueden ver este y todos los capítulos del Express en ohmygeek.net. Nos vemos pronto. Chao, chao. La línea Fidelio es el tope de línea de Philips y la torre DTM 5096 representa calidad de sonido con gran potencia gracias a sus 200 watts RMS en un equipo que ocupa poco espacio y complementa el entorno donde lo ubicas. Sintoniza la radio y reproduce tus CDs o MP3 directamente desde un pendrive. Conecta tu iPhone 4 o iPhone 5 o su Dual Dock para reproducir música y cargar el teléfono. ¿Quieres conectar otro dispositivo? Hazlo por Bluetooth y disfruta de un equipo que se adapta a tu estilo de vida solo con el Fidelio DTM 5096 de Philips. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!